¿Qué edad tienes? La oportunidad de estar con el primer equipo en una pretemporada, por ahí nos platicabas tu sueño del debut, ahora que se siente debutar. Bueno, el poder debutar y el jugar en primera división es una sensación que cualquier chavo y cualquier joven que busque esta oportunidad siempre espera. Es una sensación muy linda, muy bonita el poder pisar las canchas de primera división y más que nada el poder cumplir una de tus metas que es el día a día levantarse para poder cumplir esas metas. Por ahí, tú estás registrado con sub-20, ¿cómo te informan o cuál es la mecánica para decirte? ¿Sabes qué Luis? Ahora vas con el primer equipo. Normalmente se te informa un día antes, dos días antes de que vas a jugar con el primer equipo. A mí me tocó que me avisaran un día antes que estaba entrenando con el primer equipo y me dicen que tengo que estar atento para cualquier indicación. Que era muy probable que jugara con el primer equipo y pues nada, bien contento por la oportunidad. Por ahí fuiste a Monterrey, pero tu debut se da ante el Querétaro. Ahí igual, pues me imagino te informan que vas con el primer equipo, pero no sabes en qué momento ya te indican. Me imagino que hasta que estás calentando te indican. ¿Sabes qué? Si vas para adentro o en qué momento te indican. Sí, esa vez que me tocó debutar con Querétaro, gracias a Dios, pues fue hasta en el momento del partido que me dicen que caliente más fuerte, que voy a entrar. Y en ese momento es donde me doy cuenta que voy a jugar. Antes del partido nunca nos avisan, no nos dicen quién va a jugar, quién no. Pero pues sí que vamos a salir a banca y hasta en ese momento que me dicen que me toca entrar. Por ahí, como dices, te avisan que calientes un poco más fuerte. ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento? Bueno, pues primero pasan muchísimas cosas por mi mente que he pasado en toda mi vida de fútbol. Todo el sacrificio, todas las cosas buenas y malas que he pasado y pues feliz sintiéndome, sabiendo que esa era mi oportunidad. ¿Ahorita hay algo que recuerdes de ese momento? A lo mejor una frase que te hayan dicho o no sé, que Pedro te haya... ¿Qué es lo que te mencionan antes de entrar al campo? A lo mejor, no sé, que alguno de tus compañeros te dijera vamos o algo por el estilo. Bueno, esa vez el profe Pedro me da las indicaciones y me dice que lo disfrute, que lo haga como yo sé hacerlo, con mi intensidad, con mis ganas. Y pues en ese momento todo se me hace en cámara lenta. Todo, me acuerdo que en ese momento no escucho nada, solamente el saber que voy a entrar y pues se siente muy padre poder estar ahí. Y ya el momento del juego que a veces nos pasa que en los momentos más felices de nuestra vida se nos van rápido. ¿Cómo recuerdas el juego? Claro, no, ese partido con un poco de sentimientos encontrados porque si recuerda perdimos en ese partido. Me tocó debutar en una circunstancia no muy bonita, pero pues yo bien feliz por dentro sabiendo que había cumplido una de mis metas. Pero sí por otro lado saber que pues habíamos perdido y con el equipo pues un poco cabizbajos. Por ahí, este, terminando el juego ¿lo vuelves a ver o ya nada más te quedas con el recuerdo cuando estuviste ahí presente o qué pasó después del juego? Bueno, esa vez me acuerdo que al siguiente día o los dos días siguientes veo el resumen en la televisión y el verme ahí pues se ve muy diferente a cuando estás ahí adentro. El poder verte a ti en la televisión y sentir que tú estuviste ahí pues es algo muy lindo. Por ahí, ese día de tu debut ¿quién te acompañaba de tu familia? ¿O normalmente a los juegos invitas, no sé, a tus papás o a quiénes invitas normalmente a que te acompañen? Bueno, pues mi familia casi siempre me acompaña en todos mis compromisos desde la sub-20. Siempre mi padre, mi mamá, mi novia, siempre están ahí apoyándome. Y en ese partido en especial sí fue toda mi familia, mis tíos, mis padres, mi novia, el sentirlos ahí que estuvieran apoyándome, pues es algo muy especial para mí. ¿Y por ahí qué te comentaron al finalizar el juego? Por ahí vimos muchas felicitaciones en Facebook, pero ya persona a persona, ¿qué te comentaban? Pues toda mi familia bien contenta, bien feliz, demostrándome siempre su felicidad hacia mí, diciéndome que felicidades, felicitándome, que entré muy bien. Por ahí mi padre, como lo había mencionado antes, siempre mencionándome cosas más profesionales, diciéndome que hice bien, que hice mal, pero siempre transmitiéndome su apoyo. Justamente ahí iba, esa era la siguiente pregunta. ¿Quién de tu familia o amigos es, quién tú crees que es el que más te da esos, digamos, críticas profesionales? Porque a veces todo es espaldarazo, pero también hay que decir, ¿sabes qué Luis? En este momento debiste haber hecho esto, algo por el estilo. Bueno, más que nadie mi papá, que él siempre antes y después de cada partido siempre me dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto concentrado. Esté bien atento, bien atento. Después de cada partido siempre me da sus críticas constructivas, que siempre me han ayudado. Y más que nadie él, él que me puede mencionar algunas de las cosas que tengo que hacer. Sí, pues ya con su experiencia también de ser un guerrero, de haber sido un guerrero, pues mejores consejos no puedes tener, ¿verdad? Sí, claro. Por ahí, pues ya has tenido varios encuentros en los que has tenido minutos, como en Atlas. ¿Cuál viene a ser tu siguiente sueño? Bueno, el poder estar jugando ahí en esa cancha contra Atlas me transmite una felicidad, pero a la misma vez la responsabilidad y el deseo de luchar por más. Es el trabajar el día a día para buscar una titularidad en el equipo, la confianza de cada uno de los entrenadores y de todo el equipo en general. Y un sueño personal que es poder estar como referente en el primer equipo y buscar, ¿por qué no? Una selección nacional. Muy bien. Por ahí ya también tuviste ahora a Ceballos que fue a la Sub-21. Por ahí te gustaría seguir ese camino, ir primeramente a la selección Sub-21 para después ir a la mayor. Sí, sí, es una motivación especial el poder ver a tus compañeros que desde hace mucho tiempo estás conviviendo con ellos, que cumplan ellos sus metas, sus sueños. Y es una motivación muy grande para mí en mi personal el poder trabajar el día a día para poder llegar a una convocatoria como ellos. Luis, pues ahora que ya platicamos un poco de tu debut, pues nos gustaría también para que la gente vaya conociendo un poco más de los nuevos guerreros que van saliendo de la cantera y que buscan su lugar dentro del cuadro titular. Pues una pequeña dinámica de asociación de palabras. Te voy a mencionar una palabra y tú me respondes con lo primero que se te venga a la mente. Ok. Entonces, ¿fútbol Luis? Mi vida. El TCM. Mi segunda casa. Santos Laguna. Mis colores. Pedro Caicinha. Confianza. Europa. Un sueño, un sueño. ¿La familia Luis? Todo, pues toda la familia. ¿Diversión? El fútbol. ¿Y ídolo? Oribe Peraldo. Oribe Peraldo. Bueno, pues por ahí también, no sé si gustas mandar algún saludo a la gente que normalmente ve yodeportivo.com. Sí, me gustaría mandar un saludo a toda mi familia, a todas las personas que siempre estuvieron ahí apoyándome, a todas las personas que me felicitan por las redes sociales. Un saludo a todos ellos y espero regresarles algunas de las satisfacciones que ellos me dan a mí. Bueno, pues muchas gracias Luis y pues aquí estamos amigos con Luis Lozoya, nuevo jugador de, bueno digamos del primer equipo, guerrero ya de mucho tiempo. ¿Desde qué nivel empezaste en Santos? Bueno, yo empecé en Santos desde la deportiva, en la escuelita de Santos, cuando tenía como nueve, diez años más o menos en la deportiva. Pues ahí lo tienen, gran recorrido y pues esperamos pronto verlo consoleado con el primer equipo. Gracias. 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 Gracias.